De la cabeza a los pies, Freddy Luna, gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción Tú que me viste cantando, de besos llorando mi desilusión Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, mi luna planteada de Michel Acou Vengo a cantarle a mi amada, mi luna planteada de Michel Acou Luna de Michel Acou Que supiste alumbrar, en mis noches de pena Por una morena de dulce mirar Luna de Michel Acou Me diste inspiración La canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Porque no eres inclata, ni luna de plata Luna de Michel Acou Luna que me alumbró En mi noche de amor, en mis noches de amor Hoy consuela mi pena, por una morena que me abandonó Hoy consuela mi pena, por una morena que me abandonó Yeah Luna de Michel Acou Luna de Michel Acou Shadow Light, the number one